De que no ha caído en tentaciones De que mi brazo se durmió De que la mujer más bella creó Admirado, enamorado De mí De que borró la huella De mi pasado Todo mi mundo ha cambiado Este que conocí De que imaginaba en el colegio Y si un hombre de su misma edad Que me ha dado a mí ese privilegio Jamás de mi alimento y vanidad Desde el izquierdo de mi cama De mi saqueno y de que sí De primero niña, de nuevo dama Que ha sido hecho para mí De que la mujer más bella Pero admirado, enamorado De mí De que borró la huella De mi cuarto amor Todo mi mundo ha cambiado Desde que la conocí De que no ha caído en tentaciones De que Escoda ha sido la mejor De amante de las tradiciones Conmigo ha descubierto que hay amor De que se me izquierdo de mi cama De que mi saqueno De que sí De primero niña, de nuevo dama Que ha sido hecho para mí De que no ha caído en tentaciones De que toda ha sido la mejor Usted, la mujer más bella Usted, usted Amante de las tradiciones Conmigo ha descubierto que hay amor Usted, la mujer más bella Usted, usted La mujer más bella La reina de mi corazón Usted, la mujer más bella Usted, usted La única fanática de mis canciones Y anoche entre mis brazos se durmió Usted, la mujer más bella Usted, usted Primero niña Y luego dama Que ha sido hecha para mí Usted, la mujer más bella Usted, usted Todo mi mundo, todo mi mundo ha cambiado Desde que la conocí Y con usted El negro de Ponte Happy birthday to you, my friend Y que la cumplan mucho más Y yo la quiero tener Y yo la quiero tener En mi franco Yo la quiero mujer Darle cariño, que es pura amor Darle poco mi corazón Porque esta nena está brinda Y yo la mujer más bella Usted, la mujer más bella Usted, usted Que tiene tantas ambiciones Se ha convertido en mi otro yo Usted, la mujer más bella Usted, usted Se ha enamorado de mí Pero que culpa Tengo yo Usted, la mujer más bella Usted, usted De tus ojos De tu boca De tus sobras Me he enamorado de usted Ese es mi Angie Y ella sí es Elegante Preciosa Hermosa Divina La mejor La mujer más bella Única en su clase Usted Sencilla La mujer más bella Romántica Usted No tiene La mujer más bella No tiene comparación Usted La busco por aquí La mujer más bella La busco por allá Por aquí Por allá Por allá Porque todo La mujer más bella Todo la quieren tener Usted Por su belleza La mujer más bella Tan elegante Usted Segura de ti La mujer más bella Se ha presionado a respetar Usted La mujer más bella La mujer más bella ¡Y es mía! Señor, un fuerte aplauso para esa señora Y le voy a dar ¡Fuerte! 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 ¡Ay! ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video.